Hola a todos y bienvenidos a Javicadas. Pixar nunca ha tenido miedo de hablar de temas delicados, complejos en sus películas. Lo demostró en Wallet, donde hablaba de la ecología, en Inside Out, donde hablaba de la mente, o en Coco, donde el tema principal era la vida después de la muerte, por poner algunos ejemplos. Y su última película, Soul, no ha sido la excepción. Y de hecho me atrevería a decir que es el tema más complejo que ha tratado jamás Pixar en ninguna de sus películas. Lo que hay antes de la vida. Y he de decir que este tema está muy bien tratado en la película. No perfectamente, pero creo que sí de un modo muy correcto. Obviamente este vídeo va a contener algún que otro spoiler, así que estáis avisados por si todavía no habéis visto Soul. Dentro de las cosas buenas me gustaría destacar, como casi siempre en Pixar, vamos, la excelente animación. Es casi algo obvio decirlo, yo creo que ninguna película de Pixar tiene mala animación, pero a mí me gusta tanto que tengo que destacarlo. Y es que me encanta como cada una de sus obras tiene un estilo diferente, pero al mismo tiempo se nota el sello Pixar. Por otro lado, excelente banda sonora también, en mi opinión, que sabe adecuarse muy bien a cada momento y además, si no me equivoco, ha sido nominada a varios premios. Pero bueno, a mí lo que más me gusta destacar de las películas es su historia, su guión y este creo que es bastante bueno. Para el que no lo sepa, el relato se centra en Joe, un músico de jazz que está un poco fracasado, pero que de repente obtiene la oportunidad de su vida. Sin embargo, justo en ese momento, por andar distraído, tiene un accidente, se cae por una alcantarilla y termina muriendo. Él empieza a ir aún más allá, a algo que hay después de la muerte, que lo dejan evidentemente al misterio, como la típica luz al final del túnel. Pero se resiste y termina cayendo a precisamente lo contrario, al mundo que hay antes de la vida, precisamente. Allí se encuentra con las almas no nacidas, que se tienen que ir preparando para la vida futura y para ocupar un cuerpo. Allí le ponen como mentor de 22, que es un alma que todavía no ha nacido y que lleva muchísimo tiempo sin hacerlo porque no quiere, porque no le ve atractivo. De este modo, la película se va desarrollando entre estos dos personajes, en cómo Joe quiere volver a su cuerpo para tener esa gran oportunidad de jazz que tanto tiempo ha esperado, y en cómo 22 tiene que descubrir el atractivo, la chispa de la vida, que lo llaman. Y en general, una historia bastante buena, muy atractiva, muy dinámica, con personajes entrañables y sobre todo con frases que se te quedan grabadas en la mente y que te hacen pensar un buen rato. Eso es lo que a mí me gusta. Lo único que a veces avanza un poco a Trompicones, no es tan fluido quizás como pueden ser otros films de Pixar. Y entrando ahí ya en el terreno de las cosas malas, quizás una de las razones por la que avanza un poco a Trompicones la historia en ocasiones es que pretenden tratar cosas quizás demasiado complejas. Y esto es algo que es bueno y malo a la vez, porque yo de verdad aplaudo a Pixar por ser valiente y atreverse a hablar de estos temas tan complicados. Lo malo de esto es que aquí se vuelve un poco grandilocuente y pretende ya hablar de cosas quizás demasiado complicadas incluso que se apartan un poco de la trama principal. Y creo que en este sentido lo pudieran haber hecho un pelín más sencillo, como en Inside Out, por ejemplo, que hablando de algo tan complejo como son los recovejos de la mente y tal, lo hicieron de una forma tan simple que quedó genial. Aquí en ocasiones quizás se van un poco demasiado por las ramas y yo creo que sobraba, pero bueno, yo lo perdono. Lo que sí que me cuesta perdonar más es el otro punto negativo que es el final de la película. Y es que si durante toda la historia se había visto valentía de Pixar a la hora de hablar de temas complejos y delicados, todo se va al traste en esa última escena. Me da que alguien quiere salir en el vídeo. ¿Qué? ¿Miras a la cámara, Dobby? Llevo aquí un ratito sentado y este tiene ganas de mimos, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Ya está, Dobby? Ya está. Ya se ha quedado ahí tumbadito, tranquilo, a mis pies. A ver por dónde iba que he perdido el hilo. Sí, el final de la historia. Pues eso, que es literalmente el último minuto de la película que, en mi opinión, estropea lo que, por otro lado, hubiera sido un buen final para la historia. Y lo voy a contar porque esto quiero explicarlo bien. Y ojo porque aquí viene la gran alerta del gran spoiler de Soul. Al final, 22 termina encontrando el sentido de la vida, gracias en parte a Joe. Pero el problema es que para que Joe vuelva a la vida, 22 tiene que darle la suya. Así que pues, deja ahí con la cosa de que solo puede quedar uno. Sin embargo, el protagonista termina por asumir su muerte y entender que su vida no ha sido solo el éxito o no en el jazz, sino que ha sido todas las cosas que han vivido, todos los amigos que han tenido, todos los sentimientos, las experiencias. Y en un plano que parecía el último de la película, súper bonito, para darle un final emotivo y emocionante, vemos como el alma de Joe va subiendo de nuevo hacia la luz, hacia su vida más allá de la muerte. Y él feliz y contento por todo lo que ha pasado, asumiendo su destino. Pero de repente aparece uno y le dice, ah no, que es que como ha sido muy bueno, te vamos a dar otra oportunidad. Y así acaba, y es como, no, me lo habéis estropeado. Y es verdad que es un final agredulce, pero yo prefiero de verdad ese final agredulce a ir al típico cliché de y vivieron felices y comieron perdices. Fin. Ahí creo que en Pixar pecaron de cobardía y quisieron hacerlo bonito, pero yo creo que no hacía falta. Yo creo que lo bonito era precisamente que Joe terminara muriendo y asumiendo su realidad como un paso más. Pero bueno, esto es opinión personal mía y yo entiendo que otros prefieran que Joe vuelva de nuevo porque si no se le queda ahí con un poco de mal sabor de boca, quizás. Aunque a mí me hubiera gustado más que la película acabara del otro modo, con él subiendo hacia la luz y ya está. Pero bueno, a pesar de eso, insisto, muy buena película, muy agradable, emocionante, divertida de ver. Y para mí la nota final se queda en un 7,5 que podría haber sido un 8, 8,5 de no haber sido por ese último minuto final. Ahí me lo estropearon un poquillo, de verdad. Es como cuando un estudiante hace un examen perfecto pero te lo estropea al final poniendo una falta de ortografía de estas súper gordas que te hacen sangrar los ojos y decir Madre de Dios, a este no le puedo poner el 10. Y nada más, hasta aquí esta reseña. Yo volveré ya para Primavera, Semana Santa, donde ya estoy preparando algún vídeo y además se vienen algunos estrenos interesantes. Así que nos vemos entonces. Y recordad, no importa de lo que sea, pero sed todos muy frikis. Adiós. 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 Gracias.